Muy buenas y bienvenidos, mis queridos amigos y amigas, a una nueva aventura del Go Recon Breakpoint. Y hoy ya lo estáis viendo, tenemos nuevas misiones de facción, el capítulo 5. Aunque recordad que nos desactivaron lo que son todas las recompensas, las misiones siguen siendo activas, sigue siendo una historia paralela dentro del juego, la historia en la que ayudáramos a los colonos y que ayudáramos a los pobladores de Auroa a sobrevivir y a luchar contra Sentinel. Entonces es muy importante y la van actualizando y ya es la quinta vez, ya es el quinto capítulo y dentro de poco vendrá el sexto y así, así y no paramos. O sea que no os preocupéis porque aunque las recompensas estén desactivadas, tenéis misiones donde podéis conseguir equipo y pasaroslo genial. Vamos para allá, misiones de facción 5, Sentirelda caza a los colonos y a los proscritos, se preparan para luchar, ayúdalos, nuevas misiones, paciente cero, paciente cero, detectado y adquisición hostil. En la paciente cero el doctor Barajar ha determinado que el virus está diseñado para atacar cadenas de ADN específicas, salva los objetivos de Sentinel y destruye la investigación. Recordad que ahora mismo en mi partida estamos en el punto en el que hay muchos colones y muchos proscritos enfermos están tosiendo a nuestro alrededor, no sabemos qué pasa, por qué ataca a unos y a otros no, y nos vamos a acercar un poco más a la solución. Ya sabemos que ataca a ADN específicos, ¿vale? Adquisición hostil, la otra misión añadida, nuevas misiones y esto no para, ¡buuuh! Cuando vuelvan a poner el pase de batalla, gratuito por supuesto, en el acto 3, tendremos que hacer todas estas misiones otra vez también para conseguir cositas, ¿vale? Las misiones de facción no paran. Adquisición hostil, tras el discurso, Sentinel ha reforzado su opresión de la población civil. Ahora la rebelión crece y los proscritos se preparan para la guerra. Pero antes de llegar a eso, sigamos con las aventuras de Nomad, de Tito Nomad. ¡Yeeh! ¡Ah! Sí, mis queridos amigos, ya estamos aquí a darlo todo. Y como habéis visto al principio, ¡ah! ¡Que me meto por aquí, me meto por la ventana! ¡Uh! ¡Uh! ¡Incursión realizada! ¡Qué guapo! Y como habéis visto al principio, hay dos NPCs principales, que son los que nos van a dar las misiones. Ni se han enterado, tío, que estoy aquí. Ni se han enterado los mozos estos. Encima les voy a robar todo lo que tienen, mira. Es que te voy a rajar de arriba abajo, que no lo puedo quitar, tío. ¿Sabes qué ha rajado? ¡Oh, qué guapa, tío! Esta eliminación ha sido súper guapa, tío, pero no la hemos podido ver porque la cámara estaba por semparla. Bueno, pues no pasa nada. Vale, bueno, pues van a ser dos sitios las zonas, los NPCs, los personajes que nos van a dar las misiones de facción de la historia esta, ¿vale? Misiones de facción hay por todo el mapa, son las verdes, en cada mapa veis que hay verdes, ¿verdad? Pero las de misión normalmente no las van a dar tanto en Eroguan como aquí abajo, ¿vale? Como la jefa de las proscritas. Voy a ir a la isla Windy, ¿vale? Voy a teletransportarme aquí al Bivac de Passage Ostech y vamos a ver aquí en la estación de Cabo Sur a la jefa de los rebeldes. Entonces, bueno, antes vamos a destrozar a quien nos está intentando en contra. Una bala se va a buscar. La cabeza explotar. Ahí está. Cuidado y seguid buscando. Así en plazas, mira, te voy a rascar. ¡Uh, uh! Metí al suelo y te rascó a David abajo. ¡Venga! ¡Toma! No, no, no ha cambiado. Me quiere ir a hacer esto. ¡No, no, no! ¡Vas con ellos! ¡Que te rascó, que te rascó! ¡Uy, que me falta, hijo de... ¡Dos putas, tío! Increíble el paisaje, ¿eh? Las vistas, qué vistas, ¿eh? Mirad, si queréis que os muestre ya dónde están las misiones de facción, si veáis al mapa y le dais a la tecla que os deja con objetivos disponibles, aquí abajo, en el que es nuestro caso, la B, ya podemos activar las dos misiones, ¿vale? Que se habla con Harujito y ya vemos que son las dos en este puesto que ya os decía. Algunas, en este caso, no me venía ninguna de... de élite. Una pena, porque ya sabéis que en las misiones élite podemos conseguir equipo de 252, con lo cual podríamos aumentarla un poco más el equipo si no vais a instrucción. Así es lo que acabáis haciendo. Misiones de facción élite... Y dos... Una visita... Y este sigue con el... con el no porn, sigue con el no porn. ¡Oh, qué! ¡Los han encontrado! ¡Está de alerta! Yo no he disparado. Bueno, hablemos con nuestra amiga. No pasó nada. Adquisición hostil y actualización larga. Adquisición hostil. Que empiece la fiesta. ¿A qué vienen esas caras largas? Después de la transmisión de Sigrid, la gente nos apoya más. Pero ahora... ¿Sentinel vuelve a matar a proscritos? Te lo dije. Los proscritos nunca han sido la prioridad. Pero ahora Sentinel ha triplicado las patrullas. Están capturando o matando a casi todos los nuevos. Tú ganas tan macha. ¿Qué esperas exactamente? ¿Qué habéis hecho? ¿Poner carteles de reclutamiento y desearle suerte a la gente? Nunca tuvimos tantos problemas con la extracción. Esto no está preocupado. Joder, Aruji, has llevado una navaja, un tiroteo, y ahora tengo que solucionarlo. En fin, ¿qué tengo que saber? Tenemos datos que confirman que están en algún lugar del Lake Country. Es raro. Habría apostado a que Gibson los llevaría al campamento zorro. Algo más. Hemos oído que han capturado a alguien importante. Es Sigrid. Becker no está tan segura, pero lo sé. No me preguntes cómo. Si está ahí, la encontraré. No te preocupes. Claro, amigo, confía en los Ghosts. Me cago en el hecho. Me llevo todo el helicóptero, como siempre. Descubre dónde me han llevado a los prisioneros. ¿Vale? Así empezaríamos con una nueva misión de facción. Cualquier soldado de Sentinel del Lake Country tiene esa información. Han llevado a los proscritos del Lake Country. Los proscritos a Lake Country. Vale, pues buscaríamos Lake Country, que está aquí en medio. Y cualquier soldado de Sentinel sabría algo, pues nos acercamos, nos teletransportamos a una zona donde hay una base cercana y vamos a interrogar a esos soldados. ¿Qué llevará? ¿Un soldado disparar contra un helicóptero armado con misiles? Porque yo me haría loco, pero vamos, como mucho me metería de alto de un árbol ahí que no me viesen. ¡Pum, pum, pum, pum! Bueno, hasta creo que no tienen nada que hacer que están con todos muertos. Hasta todos. Ahí vamos a quedar por ahí, que quiera un poco de amor de misiles. Vale. Vamos a la zona más cercana, donde pueden haber enemigos que separan algo. Por ejemplo, aquí. Ah, tiene un muerto, ya está. Altito, queda como los asesinos. Los asesinos y un bloco. ¡Vamos por salgo! ¡Vamos por salgo! Bueno, primera vez que me pasa esto. Bueno, vamos a ver si... Vale, ya está. Otra vez el especial ha estado. Me cago en su... Vamos a ver si en esta base... Vale, sí que veo gente con información. Perfecto, no sale más. Vamos para el... Como los de Alicante. Cierro a drones y patrullas en operaciones de búsqueda. ¡Qué guapo, eh! Me cago en la esa. Casi, eh. Ahí quietos, ¿vale? Chavalotes. No ha pasado nada aquí. Aquí no ha pasado nada, chaval. No ha pasado nada, te digo. Que te reviento con mi pistola, eh, Walker, eh. Ven para aquí conmigo. Dime todo lo que sepas, pero ya, chaval. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete! No interráis nunca gente al lado de un barril explosivo. Pero... ¡Pero bueno, he conseguido la información! O sea que... El comandante del campamento víbora sabe dónde están los presos de los prosquitos. ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está el campamento víbora? Campamento víbora, zona de defensa. Puesto avanzado víbora roja. Zona patrulla. Zona patrulla. ¡Campamento víbora! ¡Ja, ja! ¡Qué cheto, entito, chaval! Solo necesito un helicópterito ahora. ¿Qué, qué? ¿Pasaremos, pasaremos, 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 pasaremos? O pasa, pasa. Más bien o más mal es un pasaje. ¡Ja, ja, ja! ¡Campamento víbora allí vamos! ¡Venga, buena leche! ¡Yujú! Vale, ahí está el campamento víbora. ¿Vamos a hacerlo por las buenas o por las malas? Vamos a hacerlo por las... ¡Malas siempre! ¡Esta rueda de helicópteros! ¡Es un placer, chaval! Vale, veo un puesto ahí adelantado de... Como una torreta. O sea que vamos a caer aquí en el puesto. Aquí... ¡Uy! ¡Es que hay helicóptero dentro de la boca! ¡Helicóptero nos cae dentro de la boca! ¡Mala sospecha! ¡No, no! ¡No se han desayado el helicóptero! ¡Mira! Vale, cuidado aquí. ¡Muy bien! ¡En la lomita! ¡Esto! ¡Justo lo que quería! Porque efectivamente, donde hay un... Antiaéreo de estos... Un... Un mortero... Estaba claro que tenía que haber un enemigo. Lo siento, compañero. Tengo que acabar contigo. Cuidado. Ahora hay ruido. Mortero desactivado. Cómo va a molar, ¿eh? Vale. A tomar por saco. Muy bien. Reponiendo munición. Perfecto. Tenemos una vista maravillosa. Vamos a ver dónde está el comandante. ¿Quién tiene nuestra información? Ahí está. Lo tenemos. Perfecto. Mira, aquí hay otro. Que también lo saben. Qué guapo, ¿eh? Sinceramente, no saben cómo hemos... Como hemos burlado a los Wolves. ¿Por qué no los hemos burlado? Los hemos aplastado. Y punto. Vale. Creo que más o menos la zona... Ahí hay otra torreta. Está mapeada. Creo que el mejor objetivo va a ser ese que está ahí. Voy a intentar herirlo desde aquí. Cuando se mete en una zona que no esté tan a la vista de sus compañeros. ¿Vale? Por ejemplo, dentro de tres. Dos. Uno. Perfecto. Vale, a este lo voy a eliminar también. Tres. Dos. Mierda. ¿Quién ha dicho una baja? Por si acaso. Más vale prevenir que curar. Vale. Magnífico. Disparo sincronizado. A que tiene la posibilidad de llamar a la alarma. Recordad. Aunque ahora no me gusta. Quítalo. Quítalo, quítalo. Tengo que eliminar a estos dos primero. Vale. Lo vuelvo a poner. Perfecto. Vamos, 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 vamos. Esperamos unos pocos segundos hasta que alguien descubra los cadáveres. Necesito información. Dime todo lo que sabes. Qué guapo. Y las heridas en la pierna ahí para que hable. Me encanta este juego. Va, vamos. Dime todo lo que sabes. Cago en la leche. Dime dónde tenéis a los prisioneros. No están aquí. Los han llevado a un centro clandestino. Están en la fortaleza antigua, al pie de la montaña del norte. Qué gilipollez. ¿Por qué iba a dejar de vigilarlos, Gibson? Qué guapo. Porque no están al mando. Llegaron los ordenes de arriba. El propio Stone ha tomado el control. Joder, Stone. Stone en persona dirigiendo un centro clandestino. Menuda pesadilla. Vale, perfecto. La prisión está cerca del campamento víbora. O sea, cerca de aquí. Vale, 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 vale. En la parte suroeste. Sur-oeste. Sur-oeste-abajo-oeste. Fortaleza a los antiguos. Mantiene a los prisioneros. ¡Fortaleza a los antiguos! Perfecto. Pero veo mucha gente que tiene mucha más información. Creo que no voy a ir de aquí sin hacer unas cuantas pesquisas. ¿Qué os parece? ¿Os apuntáis, familia? Vamos a sobatear esto. Para eliminar las torretas. Por si acaso. Ahora tenemos que tener cuidado porque al disparar automáticamente ese morirá. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces habría que disparar en un momento que no hubiese nadie, ¿vale? O, por ejemplo, en ese momento que hay dos juntos, claro. No voy a desaprovechar esa oportunidad, ni de broma. Vale, ahí tengo ahora mi objetivo. No quiero herirlo de muerte, ¿entendéis? Por eso he disparado pocas balas. Al principio esos ya están hechos al red para que se queden así. Pero estoy seguro que si los fulminas... Vale, el pavento está limpio. Ya es todo nuestro, familia. Vamos a ver qué información tiene este. La verdad es que me tengo curiosidad. A ver, ¿qué sabes tú? ¿De qué me quieres hablar? Toma. ¿Tienes algo que decirme? Más. Por favor, por favor, no me mates. No tengo ninguna otra información. Más información. Oh, qué guapo. Las fortalezas de camas son débiles colina arriba. Oh, qué guapo. Me encanta esta mierda, tío. Que puedas conseguir más información aún de la que te habían propuesto. Tú ya te podías haber hecho ir a hacer la misión. Ah, pero si decides investigar la información que queda, pues igual te llevas alguna sorpresita. ¡Ja, ja, ja, ja! Qué guapo. ¿Eh? Qué guapo. Me encanta, ¿eh? Me encanta. Ah, ¿y esto no lo he cogido? Tiene igual. Tiene igual más allá de debajo. Vale, pues va, vámonos. Pues esta información ya es información sobre la provincia. VIVAX, armas, localizaciones coleccionables, ¿sabes? No está mal, pero nos están esperando los prisioneros. No quiero que pasen ni un minuto más allí. Bueno, un minuto más sí porque esta la tengo tan cerca al lado de un cofre que me sabría mal lo coger. Oh, encima creo que es un cofre de... No, no, no. Pero molaría de créditos. Vamos, vamos. Sí, de créditos. Hola, ya te... Bueno, está al 95%, seguro. Vale, otra arma, maldito. Vamos, vamos, vamos. O sea, otra localización. No os preocupéis que en el canal tendréis cómo conseguir todas las armas. Vamos, y aquí helicópterazo. He me cagado, maldito. Bueno, uno... Es un estándar, pero bueno. Me da igual. Vale. Sabemos que están ahí, que la colina arriba, las... La sexto, las defensas son débiles. ¿Qué más me he dicho? Vale, eso. Es la única información que hemos conseguido. Es que en las colinas... O sea, que aquí más cerca de la colina tienen menos defensa, ¿no? Perfecto. 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 Ya, nube de formación. Libera a todos los proscritos cautivos. Neutraliza todas las amenazas. Lo que más nos mueve la familia. No, ya me he equivocado de botón. Pues a tomar por salvo. Vamos a salvo. Bueno, no, es que no lo necesitamos. No, no, es que no lo necesitamos. Ahora, para hacerlo más táctico, si queréis, lo que podríamos hacer es coger y poner las... Las granadas que no me quedan. Bueno, bueno. Las granadas de... Exersoras. O si vais con el franco tirador, tiráis la granada esa, que es un chéter. Hay que estar preparado, ¿eh? ¿Y esto qué? ¿No nos recuerda al Wildlands ni nada? Bueno, qué guapo, ¿eh? ¿Cómo se puede liberar a los prisioneros simplemente disparando a las... A las jaulas, a los... A los esto? Esto es una mierda de acampamento. Esto es una mierda de acampamento. Ya tienes... no me gusta no me gusta este campamento no es cómodo subir arriba pero creo que por aquí podré conseguirlo creo que no quieren que lo hagamos por aquí pero lo vamos a conseguir lo hemos conseguido claro que si hombre no dejamos a nadie atrás me cago en la leche vale y fijaros que hay una caja de scores métricos yo trae coleccionables aquí, vale o sea que es importante normalmente cuando has descubierto la zona te dice el coleccionable que es vale ahora no, para hacerme quedar mal pero bueno espérate silencio eh, eh, ya han liado a los rebeldes ya han liado eso es que les gusta más como de bailar no es por dar un arma mira, mira, porque la lian pero bueno, nos ayudan vamos, va que empiece la fiesta pues cuidado rebelde ves, que es que los conozco yo, tío rebeldez dejadme la vida, ¿verdad? no sufrais en serio no os metáis en lias vamos, vamos, vamos ahí veo más prisioneros, ¿no? vamos aquí también vamos, para afuera, chicos no temáis vale, ya está ya está, libera a todos los prescritos pero ya está, perfecto me van a quedar más enemigos bueno, aquellos están un poco lejos igual jajajaja vale, está ahí está ahí, está ahí bueno, al final y acabo lo mismo como habéis visto muchas misiones de facciones de estas son como misiones secundarias nuevas vale, realmente es como una trama secundaria todo el asunto de los proscritos y... y los colonos a que se agradece es como una segunda historia joder, macho como yo este sitio no me gusta nada claro, es una fortaleza está hecho así adrede para que no podamos acceder por cualquier sitio sino que tengamos que meternos por sitios más específicos que nos dan por saco nos hacen dar toda la vuelta y cararnos en la fruta pero bueno joder, macho me ha tocado entrar por dentro en serio no pueden sacarlo sus colegas partilla secreta eres... hombre, ¿qué pasa? si no tenías puerta, ni nada oh, ya está, menos mal oh, lo hemos conseguido, familia habla con Sigrid que será esta clave es esta ¿ha terminado? me he cargado a los de Sentinel y los proscritos están libres pero no todos han sobrevivido vamos a ver qué tenemos aquí ¿cómo has acabado aquí? creía que evitabas llamar la atención Sentinel ha aumentado sus patrullas estaba construyendo una red para refugiar a desertores y ponerles a salvo cuando algo tiene que hacerse no puedo evitarlo ¿y fue así como te encontró Sentinel? siempre han sido despiadados pero lo de los soldados de este lugar era indescriptible no me digas que te hicieron daño, ¿eh? te hicieron daño eso es algo entre ellos y yo los mayores gritos venían siempre de una cabaña en el patio superior ¿sabes lo que hay dentro? no solo que los soldados se emocionaron al descubrir quién era se pelearon por ver quién se lo contaba Stone pero tuve suerte unas horas más ya habría acabado en esa cabaña entiendo al menos parece que no saben nada de Aruji parece que Stone recibió el mensaje busca un escondite y prepárate para luchar ¡oh, qué guapo! ¡cómo me mola, familia! ¡protege a Sirgrí! pues nada si tengo que protegerme cada quicharrota no sufras encima no saben ni que estoy aquí aún qué guapo, tío me encanta, ¿eh? viene un helicóptero no llevo ninguna arma para derribar helicópteros ahora, pero tampoco saben dónde estoy ¿ves? ya está ya está protegido ¿ves? ahora consigo ¿por qué? porque no he llamado la atención he sido ghost ya está así, tío ¡ah! ¡les he timado! ¡les he timado! Sentinel ha dado media vuelta y el resto de los proscritos están a salvo mantén un perfil bajo te están buscando sé que tendrás ganas de llamar la atención pero escúchame resiste el impulso ni tú ni yo podríamos seguir ese consejo la gente como nosotros tiene que actuar hemos nacido para ello ¿no entiendes lo que has provocado? todos estos tíos te están buscando no le servirás a nadie si mueres mi padre era médico de urgencias en Washington me enseñó que puedes huir de la muerte o enfrentarla pero siempre llega eso no significa que tengas que buscarla cuida de Aruji te necesitará ahora más que nunca ¿qué trucazo que hemos hecho familia? ¡pum! ¡aquisión hostil completada! ¡jajaja! ¡ah! que sí que estábamos aquí chavales ¡ajaja! venid venid ahora por vuestras raciones ¡mira! 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 Amazon. Ya habéis visto. Si no llamáis la atención, nos descubrirán. Podréis completar la misión y os libráis del mogollón. ¡Qué azucón! Y ya está. Ya nos pide que hablemos otra vez con Haru y Hito para completar la misión. Tener transportación. Y ya sé que todo ha rimado mogollón, pero no era mi intención. ¿Pero dónde voy? Si la misión ya la hemos completado, familia. Estad atentitos y suscribiros al canal para formular para la familia y seguir las aventuras de Tito Novad, donde seguiremos las misiones de facción, las misiones secundarias y pasándolo a generar siempre juntitos. Gracias por estar ahí. Espero que lo hayáis pasado genial. Nos vemos en la próxima aventura. Un abrazo muy fuerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.